Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Nicro. Estamos en Diablo de Ripper Souls, estamos en el patch 2.7.2, temporada 25, y hoy necesito oro. Tengo 4.000 millones, voy a hacer unas cuantas fuitas, 141, 142, 143, cada potenciación me cuesta unos 300 millones, y necesito oro. Estoy haciendo pruebas, tengo por aquí unos cuantos enigmas, he estado haciendo cositas con don del acaparador, pero tengo una idea que creo que puede funcionar para sacar muchos millones. Espero poder sacar 200, 300, 400 millones en 3 minutillos. Entonces, lo que he hecho principalmente ha sido coger la build que utilizo para T16, la build que lleva Ina, en este caso Ina con aliado, la tengo completa. Le he metido el peto de la piel áurea, le he metido unas sombreras con oro, habría sido mejor que hubieran sido unas de febre o algo así, pero es lo que tenía. He metido unos brazares con oro, lo mismo, habría sido mejor unos dioses menores, pero es lo que tenía. He metido la sortija avaricia con oro, el cinto del oro, llevo un pitusa, que de base ya lleva un 76% de oro. El amuleto idóneo sería este, sería un oro de Kimbo, con un 100% de oro, pero es lo que tenía. Le he metido una esmeralda en el yelmo y le he puesto en el cubo una corona del Eurik. En total me pongo en 37.500 de hallazgo de oro, con el Kimbo me pondría 38.800, son mil y pico más. De hecho me puedo probar con el Kimbo a ver qué tal. La idea es que esto suba lo máximo posible. Con el equipo perfecto se ponen 50.000 de oro o algo así, que es una burrada. Bueno, pues una vez que tenemos esto, la idea es muy sencilla, conseguir matar en T16 y matar la máxima cantidad de bichos en la menor cantidad de tiempo posible. Eso se puede hacer muy fácil con un bardiche o vino. Pero voy a enseñaros primero la idea en versión gratuita, que sería en el acto 5 en Ruinas de Corvus. Voy a poner el crómetro a funcionar y vamos a ver cuánto dinero soy capaz de sacar en un par de minutillos. Vale, está funcionando, está funcionando. Go. En Ruinas de Corvus hay una cosa y es que aparecen unos alfañiques, aparecen unos bichos que son estos de aquí que son muy pequeñitos. Dan el mismo oro que cualquier enemigo, pero se mueren de un toque. Esto va a hacer interacción con nuestro don del acaparador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hincharnos ahora en 0,1. Fijaos abajo a la derecha, ya llevo 18 millones. Vamos a ver a cuántos somos capaces de llegar antes de que... de terminar. Vale. Se trata de ir matando, evidentemente también tenemos que ir recogiendo el oro. Los vamos agregando. No hace falta que sea... que los mate de seguido, no pasa nada porque este número cambie. Pero bueno, más o menos me gustaría tener cierto control de cuánto farmeamos. Llevo 30 millones y acabamos de empezar. Vamos por la segunda sara. Vamos por aquí. Ahí van saliendo más alfañiques. Nosotros los vamos agregando. Llevo un poquito de movilidad. Los alfañiques aparecen por las paredes cuando los agreas, cuando pasas por delante de ellas. Entonces hay determinadas paredes que los activan. Vale, por aquí tenemos más. Vamos por 53 millones. No hace falta tampoco que matemos a los egres, ¿vale? O a los bichos que nos enfrentamos por el mundo. Esto nos va a dar la misma cantidad de oro, esos bichos, que los alfañiques. Entonces, pues, mata a los alfañiques que es más fácil. Los vamos agregando por los diferentes sitios. Vamos por 64 millones. Acaba de reiniciarse el contador en 64 millones. Antes he conseguido aguantar el contador hasta casi 300. Vale, de momento llevamos 64 millones de base. Ahí tenemos otro. ¿Por qué este sitio y no otro? Por la densidad. Básicamente por la densidad. Porque los bichos son muy fáciles de matar. Hay muchos. Se agrean muy fácil. Como podéis comprobar, hay muchísimos alfañiques. Y eso se traduce en muchísimos millones. ¿Vale? ¿Cuánto vamos? 60 millones más. Ahora, cuando se me vaya otra vez el contador, lo sumamos. Vamos pasando por las paredes. Es importante. Para ir agregando los alfañiques. Se me acaba de cerrar otra vez y no he visto en cuánto. Vamos a suponer que ponía 70 millones más o menos. Con lo cual iríamos por 130 o 140 millones. Los alfañiques aparecen por las paredes, por los agujeros como este. Aparecen por este tipo de sitios. Vale. La sortija avaricia también nos da mucho radio recogida. Evidentemente con eso también nos podemos ayudar. Ahí tenemos otro montón de alfañiques. El tema de las vacas. Con el bardicho hoy no va a ser exactamente lo mismo. Solo que en un mismo mapa tenemos pues igual un montón de vacas de golpe. Vale. Se nos acaban de ir otros 60 millones. Con lo cual si íbamos por 140 íbamos por 200 millones. Y yo creo que... Podríamos seguir, ¿vale? El mapa como podéis ver todavía le queda. Pero no seguiré mucho más. Activamos todo. Vamos por unos 200 millones de momento. Y se me acaban de ir otros 23. Unos 220 millones de momento. Se puede mejorar evidentemente dándole más daño, más CD, más todo. Se me acaban de ir otros 10 millones. Así que 230 millones. No estoy buscando ningún evento especial ni nada por el estilo. Yo creo que puedo parar por aquí. Con otros 45 millones más. En 4 minutillos. Más o menos. Si redondeamos. Más o menos acabamos de sacar unos... Iba por 230, 240. Vamos a redondear a 300 millones. 300 millones en 4 minutos 20 segundos. No iba a ser 100 millones por minuto, pero casi. Pues... He tardado 4 minutos en conseguir lo necesario para potenciar una falla de las que os estoy diciendo que me haría falta. Vamos a repetir, pero esta vez lo vamos a hacer con las vacas. ¿Vale? Reinicio el cronómetro. Y le damos. Cronómetro. Importante que sea T-16 porque hay mucho más oro. Aquí sí podemos ir abriendo los cubos o los señores mejor porque dan oro. Sobre todo los cadáveres dan oro. Voy por 10 millones. Acabo de bajar de 10 millones. No, vale. Lo hemos recuperado. Lo que me estoy dando cuenta es que aquí igual me va a faltar reducción de CDs. Como me he parcheado con basurilla. 23 millones. Ahí está. No sé si lo veis que casi no mato. Es que me he parcheado con basurilla. 50 millones. Me lo tendría que pensar un poquito más, David. 64 millones. 82 millones. No sé si esto me va a dar oro o me va a dropear. No, me va a dar oro. Vamos por 88 millones. En un minutillo 88 millones. Está muy bien. Los cuerpos, acordaos de Bilos, que dan un montón de oro. El tema de los aliados, que me preguntaba alguien el otro día. Si lees la habilidad de los aliados, creo que dan como 7 golpes en modo hola. Entonces, sencillamente, se te van cuando han dado sus golpes. Se me acaba de caer. Vale, estaba en 130 millones. El tema de las vacas, pienso que puede ser bueno. Porque, aparte de que podemos forzar el bardiche bovino. No, pienso que puede ser bueno porque hay muchos bichos juntos. Entonces, te lo hace bastante fácil. A nada que puedas matar. E imaginad, se puede hacer lo mismo. Solo que evidentemente tienes que estar matando tú si quieres activar el bardiche. Se puede hacer lo mismo en party, pero no ganas la misma cantidad. O sea, nuestro oro ahora mismo nos lo está dando el bardiche bovino. Vamos por 130. Mientras tengamos oro, ya sabéis que somos inmortales. Luego recogeré los legendarios y eso. Los alfañiques tenían su puntillo, eh. El hecho de que se murieran con mirarlos si fueran tantos, tenían su puntillo. Aquí quizá, en el cubo, en vez de un wonky lao, que no me está haciendo efecto por los dioses menores, me tendría que haber puesto una yingum. Una yingum estaría yendo mucho mejor. Vale, se me acaban de caer 120 millones. Tenía 130, así que vamos por 250. 250, se me van a caer ahora 7 más. Así que, 257. Y yo creo que vamos a parar aquí. Y vamos por 257 y hay 32 millones más. Así que, 289. 289, unos 300 millones en 4 minutos. Más o menos lo mismo. El otro ha sido más o menos unos 4 minutos, 20 segundos, 300 millones. Y este han sido 4 minutillos. Una diferencia de 20 segundos y no necesitamos el bardiche. La ventaja que nos da el bardiche es que tenemos la posibilidad de sacarnos dos pilones. Pero bueno, no hace falta. Acabamos de sacar 800 millones, 800 no, 600 millones en 8 minutos. Eso nos da en 8 minutos para hacernos dos fallas de nivel 140 y pico. Vale, ahora cuando le demos abrir una falla, si nos ponemos un nivel tocho, el potenciar nos cuesta 340 millones. Más o menos, en 4 minutos estamos sacando lo necesario para potenciar una falla 148. Pero acá sabéis una idea. Así que, gente, por mi parte eso es lo que os quería traer hoy. Una idea de cómo sacar los millones necesarios para poder potenciar lo que os dé la gana. Evidentemente, si hacemos un anillo enigma nos va a dar mucho más. Pero si encima el anillo enigma es ancestral, pues todavía más. Eso es todo. Espero que os haya molado. Y poquito más. Nos vemos. Esto puede ser nuestro momento más oscuro, pero será tu momento más oscuro. Esto puede ser tu momento más oscuro.